Bueno, aquí estamos de regreso en el pique de Faló a través de Tiva TV. La licenciada Azul más Rosario está acá con nosotros. Licenciada, bienvenida. Falucidades. Falucidades para usted. Llegamos a mi época favorita, la Navidad. Le encanta la Navidad. Me fascina la Navidad, el fresquito, los aires de júbilo entre la gente. Yo creo que es una temporada espectacular y naturalmente. Lo que le da razón de ser a la misma, ¿verdad? El nacimiento de nuestro Creador, de nuestro niñito Jesús. Pero esta va a ser una cruda Navidad. Bueno, las Navidades tienen sus momentos buenos, sus momentos de tristeza. O sea, es una amalgama de sentimientos lo que uno experimenta durante la Navidad. Lo importante es que el pueblo siempre se mantenga con mucha esperanza y que todos tenemos la capacidad de hacer la diferencia para que las cosas mejoren. Todos los seres humanos. Esa parte ahí la tenemos que apuntar porque la época navideña, a pesar de que es una época bien alegre para muchas personas, para otras personas es una época de depresión. Y lamentablemente en la época navideña, personas toman decisiones, ¿verdad?, que no son las más correctas. Si usted siente depresión, si se siente solo, si siente tristeza, ¿verdad?, si se siente agobiado, háblelo, busque ayuda, hable con un familiar. La vida, todos los problemas tienen solución. En la vida, todos los problemas tienen solución. Así que busque ayuda. Qué bueno que traje el tema porque los martes, todos los martes en la oficina de ética, en nuestro auditorio, se está cumpliendo con una disposición de ley sobre la prevención del suicidio. Y es de conocimiento, y lo aprendí en ese adiestramiento, yo cogí el adiestramiento, naturalmente, nadie está eximido de tomarlo, que una de las épocas donde hay mayor posibilidad de suicidio es precisamente en épocas así como es la Navidad. Así que, pues, debemos estar muy pendientes. Es la melancolía, ¿verdad?, que es para algunas personas, los vacíos que a veces tienen, ¿verdad? Por eso es que uno tiene que estar bien pendiente a la familia y todo el que tiene alrededor. Sin dudas, sin dudas, esa es nuestra responsabilidad. Tenemos que ser responsables de nosotros mismos y de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Pero bueno. Será un mundo mejor. Vamos al tema que nos ocupa hoy. Bueno, pues, el tema que siempre a mí me gusta compartir con el público televidente, obviamente, tiene que ver con la ley de ética y la oficina de ética. Y quería, pues, compartir que el viernes pasado celebramos nuestro curso número 12 a los nominados del gobernador a diferentes puestos, ¿verdad? Tanto de jefes de agencia, miembros de junta, nombramiento de fiscales, nombramiento de procuradores y registradores en el departamento de justicia. El viernes pasado tuvimos tres alcaldes, el alcaldesa de Canóbala, el alcalde de Villalba y tuvimos al alcalde de Río Grande, que tomaron el curso. El curso es un curso de siete horas y media, lo establece la ley de ética gubernamental. Y cubrimos muchísimos temas en el mismo, particularmente para que estas personas que vienen a servir a la rama ejecutiva conozcan cuáles son las funciones de la oficina de ética gubernamental y conozcan también los procedimientos que se llevan a cabo dentro de la oficina. Porque normalmente la gente conoce la parte fiscalizadora de la oficina, algunos conocen la parte preventiva a través de los adiestramientos, pero la oficina de ética es mucho más que eso. Y para los nominados del gobernador que entran a hacer sus funciones, por primera vez es importante que sepan que van a tener que tomar decisiones, algunas de ellas son decisiones difíciles, y a veces pueden ser conflictivas, y es importante que se asesoren. Para eso está la oficina de ética. Pueden llamar, pueden venir, deben escribir para que la oficina se pueda expresar por escrito ante la duda o la preocupación que tiene ese servidor público. Así que ese adiestramiento del viernes pasado vinieron muchísimas personas, el auditorio estaba lleno, y hubo mucha interacción, hubo mucho interés en conocer detalles de los procesos dentro de la oficina para no fallar. Si la idea es que el que adviene a ser servidor público sepa cuáles son las reglas de juego, y que sepa que nosotros le vamos a atender una mano a Miguel en la medida en que ellos se deben orientar. Si no se deben orientar, pues entonces pasamos por el proceso que mucha gente conoce, que es el de querella, el proceso adjudicativo, que es como si fuera un tribunal, la oficina de ética es una agencia cuasi judicial. Tenemos que regirnos por la ley de procedimiento administrativo uniforme, tenemos que garantizarle al querellado el debido proceso de ley que es un derecho constitucional. Así que en ese adiestramiento aprovechamos, cada una de las personas que dirigen las diferentes áreas de la oficina, le indica cómo es que opera esa parte de la oficina. Este viernes fue muy importante para que las personas conocieran el área adjudicativa de la oficina, la figura del oficial examinador, la figura del juez administrativo o jueza administrativa, el proceso desde el descubrimiento de pruebas hasta que se ve la vista adjudicativa en su fondo, el que la persona que no se sienta conteste con la determinación, siempre puede ir en alzada al tribunal de apelaciones e incluso hasta el tribunal supremo. Así que de todos esos temas cubrimos en nuestros adiestramientos a los nominados del gobernador. Que eso se llevó a cabo el pasado viernes, pero ahora yo quiero preguntarle... El más reciente, el número 12, fue este viernes pasado. Ahora yo quiero preguntarle sobre una situación que ocurrió en la autoridad de Acustés Alcantarillado, donde hace unos días atrás gente del FBI llegó allí y se llevó al tesorero, se aleja que éste estaba pidiendo dinero a contratistas a cambio de adelantarle los pagos. ¿A su oficina ha llegado algo sobre eso? Sí, definitivamente. Es autoridad de carreteras, Falú, no acueductos. Es autoridad de carreteras. Lo que pasa es que coincidió que días antes o semanas antes también hubo una intervención, un allanamiento en acueductos. Ambas situaciones están ante la consideración del área de investigaciones de la oficina. Como he dicho en reiteradas ocasiones, nosotros, si bien no siempre recibimos la información de primera mano de los auditores, por ejemplo, de las agencias o de la oficina de la Contralor, lo recibimos, pero pasa el tiempo. Tan pronto advenimos en conocimiento por los medios de comunicación, inmediatamente lo estudiamos y si entendemos que tenemos jurisdicción, inmediatamente pasa al área de investigaciones. Para sumarse a las sobre 1.500, no baja el número, porque constantemente siguen llegando información, cosas que agradecemos, que la gente nos ponga en conocimiento. Lo que nos da muchísima tristeza es que la gente no acabe de aprender. Es algo tan simple. Oiga, lo que es tuyo, no es tuyo. Si tú eres servidor público, lo único a lo que tienes derecho es a dos cosas, a tu sueldo y a las gracias. No hay más nada. O sea, tú no puedes pretender utilizar tu posición para lucrarte, para obtener otro beneficio que no sea el sueldo, el agradecimiento a la persona que se siente bien servida. No hay más nada. Y entonces, pues, las consecuencias de los actos son funestas. No solamente la oficina lo va a procesar, lo va a investigar y eventualmente puede llegar una querella y con la imposición de multa que ello conlleva y otro tipo de sanciones, sino que la ley de ética tiene una fase que es la fase penal. O sea, que si bien esa quien lo corre es el Departamento de Justicia y el FEI, nace de la misma ley. O sea, que una violación a la ley de ética puede ser tanto administrativa como penal, puede ser una sanción disciplinaria dentro de la misma agencia donde la persona ha trabajado. O sea, que tiene muchas ramificaciones. Un solo acto puede conllevar todas estas posibilidades. Yo no entiendo por qué a estas alturas del siglo XXI todavía hay personas que se tiran al charco. Aquí en carretera estamos hablando de Silvino Cepeda Ortiz, donde se aleja que este pidió soborno para agilizar unos pagos a unas empresas, pero en Acueducto, triste y lamentablemente la intervención que se hace también viene basado en que alegadamente alguien estaba allí pidiendo dinero para agilizar pagos también a contratistas. Y las que no salen a la luz pública. Porque hay muchísimas más que no salen a la luz pública. Créemelo. Que nosotros obviamente conocemos, número uno, porque, como le hemos dicho muchas veces, la oficina trabaja muy cercanamente con las otras agencias que luchamos contra la corrupción, como el Departamento de Justicia, el FEI, Contralor, la Fiscalía Federal, el FBI. O sea que nosotros nos enteramos de estas cosas y muchas de ellas ni siquiera salen a la luz pública. No tenemos auditores nuestros constantemente yendo al gran jurado a servirle testigo. Y tenemos personal de la oficina yendo a diferentes foros a servir de testigo o a ayudar en los procesos de investigación de otras agencias. Yo de verdad que no acabo de entender qué es lo que se le mete en la cabeza a un servidor público cuando, más allá de hacer su función y hacerla como Dios manda, se le ocurre buscar dinero, mal habido, como un beneficio marginal de sus funciones como servidor público. Para mí es, rebasa mi entendimiento. Esta es mi opinión, ¿verdad? Y usted siquiera hace un comentario, lo hace, y si no, pues no. Pero yo no creo que esta gente llegue al servicio público y allí es que se les ocurra comenzar a llevar a cabo estos actos. Para mí es que esta gente ya llega allí y ya ha virado. Mire, el que se tumba una uva en el supermercado y no tiene consecuencias, ese se va a llevar el racimo después y después si se puede llevar el paquete completo lo va a llevar y si se puede llevar los clavos, la cruz se los va a llevar. Yo coincido en parte con tu planteamiento y sin duda alguna esto tiene que ver con los valores. O sea, a mí me criaron muy bien en una casa de gente humilde, un padre taxista, una madre ama de casa, pero los valores estaban clarísimos. Lo que no es tuyo no es tuyo y tú no coges nada que no sea tuyo o que te hemos dejado o yo o mi papá. Tan sencillo como eso. Si no, tenía consecuencias. Y claro que aprendí desde chiquita. Algunos de estos servidores públicos evidentemente vienen torcidos ya, torcidos por una pobre crianza en valores. Pero algunos de ellos son objeto de la tentación cuando están allá adentro. Y entonces cualquier excusa es buena. Estoy atrás, debo la pensión, ahora llego la Navidad y hay que hacer regalos porque pierde el sentido de la Navidad y todo se convierte en cuestiones económicas. Tengo poder. El poder embriaga a mucha gente. Que no tiene su cabeza en su sitio. Es muy fácil que el poder te pueda embriagar. Carros, choferes, acólitos a tu alrededor. Eso embriaga a mucha gente. Y no saben cómo trabajarlo. Yo la tengo que dejar ya, pero usted dijo bonito. Digo, estamos en la época del bono. ¿No hay bono o hay bono? Ah, no, en mi oficina se pagó bono. Reducido, naturalmente, porque después que me tumban 762 mil dólares, no pierdo la oportunidad de decir que eso tuvo un efecto y un impacto sobre los empleados de la oficina de ética. ¿La legislatura le tumbó cuánto? 762 mil dólares. Que le rebajó del presupuesto. Eso es correcto. Por primera vez, en los 29 años de historia de la oficina de ética gubernamental, en un momento donde tenemos que combatir con más garra la corrupción, nos quitan dinero. Son cosas que son insensatas. No tiene sentido. Pero pagó bono. Pagamos bono y lo pagamos con bastante antelación. Muy bien. Para beneficio de nuestros empleados. ¿Sabes? ¿Tú cogiste el bonito? Eso es así. Ah, ¿ya te llegó el bonito? 200 dólares. ¿Ah? 200. ¿Pero es el que te tocaba? El bono de los retirados, sí. Ok. Y a mí no me toca bono, by the way. ¿Ah? A mí no me toca ni un centavo de bono. Dicen, ¿cogiste el bonito? Yo no cojo bono. ¿Ah? Yo no cojo bono. No, y de este programa tampoco vas a coger bono, porque yo no le doy bono aquí a nadie. Yo no le doy bono aquí a nadie. Aquí el único bono que le puedo dar es el que dijo la licenciadora. La gracia. La gracia, sí. Ese es el mejor de todos. ¿Ah? Ese es el mejor de los bonos. ¿Dónde vas a pasar la Navidad? Pues con mi familia, naturalmente. ¿En la montaña o en...? Una mezcla de allá en casa, en Cabo Rojo, con acá en el área metropolitana, porque tengo muchos familiares acá. ¿Sabría dónde vas a pasar la Navidad? En casa y en Guaynabo. Muy bien. ¿En Guaynabo dónde? No, porque todo el que quiera llegar puede caerle allí en confianza. En el campo de Guaynabo. Digo, para rescatar la tradición de las trullas y todo eso, Giselle, ¿dónde tú vas a pasar la Navidad? En mi casa. En ese campo frío, allá arriba. En esa fecha, lamentablemente, mi vida social desaparece completamente, porque tengo que velarlo. Ok, muy bien. Por la pirotecnia, lamentablemente. Ok, sí. De eso vamos a hablar la semana que viene. La semana que viene. Antes de irnos de vacaciones de Navidad. Mucho sufrimiento para los animales, la pirotecnia. Sí. La gente, tanto para los humanos, pero para los animales, el oído de un animal oye 10 veces más que el humano y para ellos es horrible. Yo tengo una perra que convulsa, nada más de oír un cohete, y ellas se van a una convulsión. Voy a darlo ahí porque iba a decir algo, mejor no lo puedo, mejor me lo reservo. Que la pasen bien.